En la mañana de este miércoles 11 de abril en la Casa de la Cultura estuvieron de paso para otras localidades de la región un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Medellín, Facultad de Arquitectura. Los jóvenes indicaron que la visita es académica para reforzar sus conocimientos del área que estudian. Estamos recorriendo todos estos pueblos que tienen una conservación de un casco histórico y de construcciones que no pudiera llamar antiguas, que hablan de una cultura con relación de las personas con el territorio, cómo construyen las personas la forma de habitar en el territorio de Santander. El recorrido del grupo comenzó desde el municipio de Cisneros en Antioquia para observar el patrimonio ferroviario, luego pasaron a Girona y Aratoca. En general se ha logrado apreciar el sistema urbano de las localidades y la conservación del patrimonio sostienen los estudiantes. Observamos el casco histórico, toda la parte de la arquitectura colonial, que allá es muy importante, como esa conservación sobre todo urbanística y esos patrones que tiene la ciudad, el ordenamiento, la arquitectura, la manera en que tratan las fachadas. Ya fuimos a Aratoca también, observamos una capilla muy interesante, que nos habla de una época que atravesó Colombia, que tenía influencias como el barroco. Entonces es muy interesante encontrar como en un territorio que al parecer está tan escondido, pues como una arquitectura tan importante. El docente que dirige el grupo asegura que los estudiantes con este tipo de visitas logran enriquecer sus conocimientos para su carrera profesional, en especial en el área de las riquezas y paisajes culturales considerados patrimonios históricos de la nación. Nos centramos primero en los municipios que tienen el carácter de bien de interés cultural de la nación, que han sido declarados, digamos, que fueron declarados, como el caso de Girón o el caso de Arichara. Y luego vemos las áreas de influencia de esos sectores antiguos y vemos la situación de municipios que potencialmente pudiesen tener valores similares para poder, digamos, aproximar a los estudiantes, a las metodologías para hacer las declaraciones de bien de interés cultural y ver la situación real de los municipios en ese ámbito. Los estudiantes serán evaluados en el contenido de lo encontrado, observado, palpado e investigado. De un lado los estudiantes tienen que recoger información fotográfica, tienen que hacer dibujos, sobre todo la percepción que tuvieron del recorrido en términos, digamos, que va desde el paisaje, como el caso, digamos, del Chicamocha, del Caño de Chiquitilla y Chicamocha, que es tan singular, hasta las técnicas constructivas, que es como el ejercicio final que hacemos, que es la recuperación, por ejemplo, de la técnica, la tapia pisada que vamos a ver de cerca en este momento. ¿Reciben nota, desde luego? Sí, claro que sí, desde luego ellos tienen que entregar un trabajo que resume todo el recorrido y eso se evalúa a través de una exposición. En su visita estarán observando otras riquezas culturales y patrimoniales de Barichara, Guane, Curití y Pinchote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!